Hace un año, Ale y Ale se casaron en el ayuntamiento de Fukuoka. Y aquí estamos todos para celebrarlo. ¿Estamos aquí? Sí. Celebrándolo. Yo soy Ale. Yo soy Ale. Ha pasado un año después de casarnos. Sí, nos lo hemos pasado muy bien en la boda. Sí, sí. Con el ayuntamiento nosotros dos solos. Sí, en la boda de Alicante. En la boda de Japón, de Hofu. Sí. Nos hemos pasado muy bien con toda la gente. Sí. Y bueno, desde entonces han pasado muchas cosas buenas todo este año. Sí, y mucha gente se han casado todo este año. Sí. ¿Qué año han pasado? Sí, por ejemplo, Yotchan Hashi. Yukiko, mi prima y Tomokazu. Mi prima, Elena y Cruz. Yuko y Takashi. Yikiko y Uriol. Y tú y Juan. Un mechán y Zedón. Mucha gente importante para nosotros. Sí. ¡Felicidades! ¡Felicidades! Y tenemos muchas cosas que celebrar entonces, ¿no? Sí. ¿Qué hacemos para celebrar? Algo que nos guste a los dos. Sí. Por ejemplo... ¿Era concierto? Sí. Me gusta mucho la música. ¿Qué concierto? Vamos. Pepino. ¿Pepino? ¡Me encanta Pepino! ¡Soy fan! Vamos, vamos. La cantante es muy guapa. ¡Pepino, Pepino, Pepino, Pepino! ¡Hola! Somos Pepino. ¡Hola! Hemos venido a cantar. Y tocar un poquito. Un poquito, por favor. ¡Empieza, por favor! ¡Empieza, por favor! Como baila, sigela, baila, con lúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúú Otra, otra, otra Vale, vale, vamos a cantar otra Sí, otra Vamos Anís, purito, carajillo Bravas, olivas, perdición Demasiado viejo ya para ser un rockero Demasiado joven para ser un palillero Rubiratio, anticipada Rubiratio, anticipada Palilleros en potencia Los seremos por la ciencia Pepino, pepino Oh, otra, otra No, no puede ser, se ha acabado Nos tenemos que ir Muchas gracias por venir Y gracias por iros a vuestra casa también ¡Gracias! ¡Hasta la próxima! ¡Adiós! ¡Ay! 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 ¡Qué cansada estoy! ¡Me pasa muy bien! ¡Yo también! ¡Oye! ¡Nos ha llegado un regalo! ¡Ah! ¿Qué es esto? ¡Es un vídeo! ¡Mira! ¡Oh! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Se escucha a mis padres hablando con la música de escucha japonés de fondo ¡Qué bien! ¡Ha cambiado! ¡Ay! ¿Qué son? Son Marisa y Carlos del People, de Alicante ¿El People? Carlos ha dicho el People ¡Qué gachondo! Y ahora Elvira y Enrique Sí, Johanna y Carlos ¡Oh! María Luisa y Yolanda María Luisa chupando cámara como siempre ¡Mira Gede! Y... Elisa y Luis ¡Oh! José Manuel ¡Sí! ¡Ah! Silvia y Alberto Están en Inglaterra los dos ahí ¡Oh! Gracias Y Héctor desde Tokio Yodana y Javi Y... Y... Vicky y José L ¿Y Oscar? ¿Qué estás haciendo? Se está poniendo hasta el culo de Wasabi Y Pela Se está tocando el ukele de lao Y Ángela y Pele ¡Y Chus! ¡Chus! ¡Oh! Y tus padres otra vez ¡Sí! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Nos hemos emocionado! ¡Sí! ¡Mucho! ¡Mira que estoy llorando! ¡Oh! ¡Lágrimas de madera! Título para una posible canción de Pepino Muy hortera Queremos dar las gracias a todos los que nos han felicitado Buen vídeo Muchas gracias Y sin vídeo Muchas gracias Y los que no han dicho nada pero lo han pensado también ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Y el año que viene ¡Más! 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 ¡Muchas gracias otra vez! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! Y este ha sido el primer aniversario de boda de Ai y Ale ¡Muchas gracias a todos!